un saludo para los pregoneros que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros el día de hoy martes 16 de mayo del año 2023 vamos con información pregoneros porque el día de hoy da a conocer en esta conferencia de prensa nacho mier el coordinador de los diputados en la cámara también presidente de la junta de coordinación política impulsa esta consulta popular para designar a los ministros de la suprema corte de justicia de la nación esto es lo que propone nacho mier diputado de morena propone esta pregunta para que mexicanos elijan a ministros de la suprema corte de justicia de la nación se realizaría esta encuesta para saber qué piensa méxico al respecto de todo este tema vamos a escucharlo mis estimados pregoneros porque el día de hoy estuvo en esta entrevista con joaquín lópez dóriga y vean cómo intenta dejarlo mar joaquín porque no le gustó que esta pregunta pues incluya ya el pueblo para que decida el futuro o para que decida el pueblo de méxico quienes deben ser los ministros de la suprema corte de justicia de la nación vamos a escuchar consulta popular para que los jueces perdón para que los ministros de la corte sean electos directamente por voto popular y la aprecio mucho a ignacio mier que me haya aceptado esta llamada cómo estás diputado buenas tardes gracias gracias a ver diputado mier dime nos quieres dar a conocer sucintamente lo que estás planteando esto de la consulta popular si la consulta popular no es para determinar que sean designados por un procedimiento otro intraculación o voto directo lo que pretende la la solicitud de la consulta popular a la presidencia de la mesa directiva como lo establece la ley general de consulta popular es que se consulte si se a los a los mexicanos todos hombres y mujeres para que se modifique si están de acuerdo no se modifique el procedimiento para su designación con una respuesta que no es intrusiva ni manipular directa concreta categórica sí o no sólo el procedimiento que establece el 96 constitucional que como quien sabe se establece actualmente que sea una perna que propone el ejecutivo los senadores la votan si no hay acuerdo se regresa presenta una segunda perna y si no hay acuerdo se designa que es una elección indirecta los otros dos poderes son una elección directa tanto el ejecutivo como el legislativo y lo que queremos preguntar es que después de ciento cincuenta años si los mexicanos están de acuerdo que se siga siendo una elección indirecta o que se modifique el procedimiento si ellos están de acuerdo iniciar una reforma constitucional porque sería vinculatorio si el cuarenta por ciento manifestaran que si es necesario modificar el procedimiento eso es lo único y por eso hemos invitado como sé que eso genera muchos debates y se puede distorsionar y ha habido opiniones sin conocer el fondo se fueron sobre el multo y no sobre el fondo del asunto y nos estamos invitando rompiendo el protocolo digamos parlamentario que siempre se organizan los parlamentos abiertos una vez que se turna una iniciativa en la comisión dictaminadora como los tiempos para el caso de una consulta establece que se tienen 20 días para dictaminar y no daría tiempo para un parlamento abierto estamos invitando antes de hacer la solicitud antes de que le atignemos el 33 por ciento de los diputados que establece la ley invitar a todos al maestro diego baladez al ministro cosillo a todos los que quieran participar antes de que hagamos la solicitud para que nos expresen puntualmente jurídicamente constitucionalmente democráticamente integralmente sistemáticamente la opinión que ellos tienen que ser una consulta previa con ellos mismos y después por hacer la solicitud y que inicie el trámite legislativo de dictaminarlo mandarlo a la colegisladora mandar la pregunta a la sala superior de la corte a los buena corte perdón la buena corte y que hay ellos que se determinen la pregunta o no pero primero hacer un amplio debate democrático porque leí lo que escribieron desde el este filósofo de Guillermo ¿cómo se llama? Roberto Madrazo que en su opinión tiene que tener la más mínima idea y eso que es abogado y luego también oí expresiones por parte de el maestro diego baladez que fue fiscal que no corrobó procurador en esa época que no corresponde en nada a la que fueron al bulto digamoslo ahora entonces que acudan con nosotros nos vamos a invitar ahora a ver Ignacio Miel esto es esto se puede presentar como un tema electoral la elección la elección de los ministros no porque mira si así fuera o aquí tú eres muy agradecido en esto mira si así fuera imagínate cuántos ministros han determinado en los últimos tres años al menos tres en lo que va del presidente López Obrador le tocaban tres pero la renuncia de Medina Mora le correspondieron cuatro cuatro si hubiese sido materia electoral que podría impugnar y a tanto hay quien impugnaría si fuera electoral pues ante el tribunal federal electoral entonces no es cierto es un falsa partido nada más de ese simple hecho entonces cuando haya una impugnación hacia la elección designación de un ministro vas a acudir al tribunal eso sí sería materia electoral eso es falso por eso es lo que queremos debatir con ellos no estamos pidiendo ni estar relacionados que establece el 41 gobierno constitucional en materia electoral porque entonces serían los ministros este materia de revisión electoral su designación y eso es falso eso es falso por eso digo que fueron adulto sin conocer a fondo sin estudiarlo y por eso los estamos invitando a que participen en un diálogo democrático yo creo que después de tantos años el momento histórico que estamos viviendo lo trascendental para la vida nacional que es eso después de lo que ha sucedido que yo creo que este espacio que está discutiendo y hay mucha literatura las vamos a socializar en el mundo en estados unidos en este momento se está debatiendo no porque se debata ya no quiere decir que se debata acá no no se debaten otras cosas que rechazamos oye en la zona en una sumer a ver dicen e insisten los especialistas en que este es un tema electoral y que por lo tanto no es sujeto a consulta pública y tú y el presidente perdón y tú y el presidente tú estás planteando esto y el presidente ya adelantó que de tener la mayoría calificada como él asegura en las elecciones de junio del año que viene en septiembre presentará una reforma una reforma al poder judicial para elegir por voto directo a los ministros yo no los puedo separar no te puedo separar a ti del presidente mira yo creo que un plan es la composición de varias acciones la primera es ganar la mayoría calificada seguramente va a suceder la otra puede ser una consulta popular que es un derecho que tienen los mexicanos está incluso aspirante a lo que establece el 39 constitucional y la otra la presentación de la iniciativa una como preferente en el mes de septiembre cuando se instale el nuevo congreso en el dos mil veinticuatro y yo creo que no están disociadas al contrario pueden ser complementarias y van en el mismo sentido sí sí yo digo que son complementarias y van en el mismo sentido coincido contigo coincidimos yo creo juaquín de verdad que la en la designación indirecta en particular en un país democrático del siglo veintiuno que incluso ya francisco zarco lo mencionaba sí sí entonces porque no lo va no nos damos esa oportunidad que decían a los mexicanos un país democrático y el otro día si hubo cero de la presidencia creo que fue villamil o sí dijo 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 hubo cero de la presidencia dijo que así se hace en bolivia y a nosotros que nos importa cómo se hace en bolivia en la segunda mitad de su gobierno mil novecientos noventa y siete en noventa y siete y a partir de ahí el el prima policromático digamos se modificó en un solo cromo una solo color y tuvieron que recurrir a la práctica de los partidos políticos y su carga política y violenta para asesinar a los niños entonces nosotros le hicimos a ver muy bien utilizar el recurso constitucional de la insaculación para los consejeros eso me dejó a mí un gran aprendizaje por qué no pensar también en algo así no es una estrategia insaculación a partir de la meritocracia a partir de lo que dice el 35 constitucional bueno si van a hacer con insaculación porque no dejan como está en la ley reformar porque se tendría que reformar la constitución también no pero digo cuál es el problema que el presidente de la república proponga como ha propuesto en cuatro ocasiones cuatro ministros el presidente lópez obrador y el senado de la república lo apruebe como se lo ha aprobado en cuatro ocasiones porque yo creo que está quedando como sucedió con el consejo general del INE no no yo lo separo del INE yo lo separo del INE pero es igual porque mira está no solamente en función de nuestra experiencia currícula historia de eficacia trayectoria en el servicio profesional de carrera que también tenían los partidos y entonces luego ya no obedecen al pueblo obedecen a quien los puso entonces para quitar esas distorsiones que yo creo que en un estado democrático deberíamos por lo menos darnos la oportunidad de debatirlo democráticamente bueno está bien me parece muy bien el debate me parece muy bien pero lo que se tiene que se tendrá que dejar en claro es si es constitucional o no esta consulta popular y además y además diputado Mier serán los ministros de la corte los que decidan si la pregunta es válida o no para una consulta popular por eso digo si está eso cuál es el problema que nos va a poner por eso en fin pues gracias seguiremos viendo esto de la consulta popular que finalmente es para elegir a los ministros finalmente por el voto popular pues ya lo tiene mis estimados amigas y amigos pregoneros lo que llama poderosísimamente la atención sea constitucional o no todo esto que propone Nacho Mier el líder de los diputados de Morena en la cámara pues ya escucharon a Joaquín López de Origa que cuando son asuntos en los que obviamente se relacione o se le quiera meter a pues la decisión o la opinión de los comentarios del pueblo o estos debates a los que dice que puede estar abiertos en parlamentos Nacho Mier ya cuando incluyen al pueblo como saltan estos opositores en verdad es que como lo desprecian pero bueno mis estimados amigas y amigos pregoneros sea constitucional o no pues lo que ahora hace pues ya lo están diciendo que es politiquería lo de Nacho Mier pero bueno que quede claro que por ejemplo en esta materia de las consultas populares si la materia electoral obviamente no está en no podría estar en una consulta pero bueno todos estos debates pues pueden estar abiertos para que se realicen y pues esto que propone solicita Nacho Mier sobre una reforma al poder judicial pues ahí está esa sería la ruta para agosto del 2024 para proponer pues que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos mediante voto de la ciudadanía todo este tema tiene mucha tela de dónde cortar pero bueno hicieron enojar muchísimo a Joaquín López de Origa que cuando hablan del pueblo cuando lo incluyen en todas estas decisiones lo mismo que pues menciona Nacho Mier si es verdad o no que el pueblo pues se le debe de consultar o el pueblo es el que tiene que estar pues prácticamente inmiscuido en todos estos temas de la política o simplemente siempre se les se les excluye ahí lo tienen mis estimados amigas y amigos pregoneros hasta aquí esta video información que les traigo por el momento sobre todo este tema de la consulta popular sobre los ministros nos vemos hasta la próxima que sigan pasando una excelente día recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla